Ella conmigo actúa muy normal, tiene un cuerpo bien sensual, sual, sual, sual Ella le mete a la creepy, le damos y nos ponemos hippies Le doy su nalgada, la agarro del cuello, la miro y me dice Ay sí, papi, me gusta como tú me tocas, ella sabe que yo soy su loco Ella es mi loba, ella sabe que nadie se lo mete como yo Ella sabe que el dueño de ese culo ese soy yo La monto en mi carro, le paso la club, la tipe bellaca, yo una beso go A ella le gusta mi sensualidad, la toco y ella siempre pide más Cecita se pone maldita, la tipe atrevida, es una chica bien mala, bien mala, bien mala, la tipe maldita Ella se pone loca, loca, conmigo se agarra si se toca, se pone así me muerde en la boca Me mira y siempre me provoca A ella le gusta como yo la cingo, le gusta que le de de lune a dado mi mingo A ella no le gustan flores, tampoco le gustan colores, le gusta que le mete el bicho Y luego lo roce, y luego lo roce, y le damos como una moe A tipe le gusta con ese culo, como eh, eh, eh Ella se pone loca, me mira y me provoca, ca, 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 yeah Le gusta como he hecho la single Termina domingo Yeah, R Swagger Bloque 24 represent Boca Chica City